Música ¿Está listo, Adrian? Yo estoy listo, dale listo tú Dale listo tú, yo estoy listo ese gato ¿Ahora? No, 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 ese gato No. ¿Y no puedes hacerlo? Que yo... Cabrón Yo ni hice nada Naaah Estoy tirándome por la zona Él tiene que ir para la escuela, vete a dormir ¿Quién? Me va a dar pa' un palazo ¿Yo no? Yo no es para la escuela mañana, loco Yo te abrigo ahí Supuestamente mañana es un día efectivo ¿Qué va a pasar mañana este caliente? Que se, yo supuestamente es un día festivo nuevo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Que paso ¿Qué? Yo no tengo pistola, no vayas pa allá, no vayas pa allá. No vayas pa allá, no vayas pa allá. Te echabaste. ¿Qué pasó? Te dije que no fueras pa allá. Me vieron. Me he perdido la cosa chica, me ha sido una pistola. Te dije que me he perdido la fuerza chica. ¡Qué haces, Wey! ¡Suscríbete al Johan! ¡Gracias! Aquí no hay nada No hay escudo, mamá Esa es la casa más pera que haya visto Granme, no hay escudo granme Toma, vamos a meter al chiquito primero ¿Cómo están estos tipos a salvarlo? Uy, hace ahí no hay nada Tengo un mal escudo, loco No, 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 no Ahí te dan peli en un juego No, 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 no No, no, no No, no Ahí, ahí, ahí Está adentro Rápido Mata Mata Adrien Mata Por poco lo mato yo Por poco te lo derrobo Tira el granada y te voy como que irá en medio por el ladito esta me escondio aqui adentro que 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 tiene oscuridad hay muchas cosas no quiero أن escondio millones de cosas no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sharro! ¿Está el tema de verdad? Ahí abre Mira, tiran a la nada de chico ¿Qué es la porquería? ¿Qué es la de este tipo? Yo ya te he de irme con la porquería esa Aquí hay algo joder Es imposible que esa skin No esté gratis PlayStation Plus Esto no dice PlayStation Plus Luego pues En ningún lado ahí dice PlayStation Plus Vamos a ver, vamos a ver En ningún lado Dice Twitch Prime, exclusivo para Twitch Prime No para PlayStation Si esperaba PlayStation Y que yo sepa eso no tiene los colores de PlayStation Eso no es de PlayStation No es como en este Este si tiene los colores de PlayStation Y por el que está gratis No extrañas el original ¿Qué? ¿No extrañas el skin original? No Listo Ahora somos nenas todo el tiempo Luego cambiamos para el chino Y nada de eso No No extrañas el 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 Tiene alguien más para acá Los maté todo en cabeza, Axel Cada uno fue pum Y pum, después los maté todo en cabeza Loco, tengo Loco, tengo lag Se sabe, pero maté todo el mundo en la cabeza Este hace cuatro Por ahora estamos, volví a robar